Bistro Bistro limpio Yo te atrajo la ambulancia Bueno, dale Ya ha ido No ¿Qué querés que hagamos ahora? No, es lo mismo Yo quiero bajar a piñón ¿Qué? A piñón no quiero bajar, me tiene repodredo No, Rocky, aburriste de estar ahí Tranquilo, bomba Esperemos Buenas, John Tommy, te enseño algo ¿Sabés que hicimos nosotros para tratar de ganarlo ustedes? Cambiamos la estrategia El dinero ¿Toma? ¡Toma! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! Paso un avistro, paso un avistro Esperalo yo lo marco aca No se si fue para el crouch Te sacaste las ganas Oficina Oficina Ah Rocky, atrás Rocky Oh ya, atrás Rocky Ventana roja Ventana roja Ventana roja He herido ¿Donde esta? Ventana, ventana roja Ah, bien He herido porque se enfrento con Tango y lo tomaba ¿Lista? Ya, ya esta No 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 Ambulancia, ambulancia Ya volvi No 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 ¿Lo viste? ¿Qué haces? Acá en ambulancia, está uno atrás esperándome Para que alguien se arrime Aguas ahí es donde vas tú Y... Acá en ambulancia, algún van Creo No creo Está yendo a Vistro Lido a la ventana de Vistro Lido a la ventana ¿Qué? Lido a la ventana de Vistro Lido a la ventana de Vistro Ok, ok ¿Qué? 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 ¿Quera? ¿Quién yo? ¿Tprésion recognition o un enemigo? Ya, ahora si volví, ya todo listo Todo el tiempo le estaban a visitar a ustedes ¿Qué pasa? Ah hay alguien en la ventana roja en los campos ventana roja, ventana roja por la ambulancia mi cuerpo, mi cuerpo ¡Pfff! ¡Enemy contact! ¡Suscríbete! Todos están en su spam, ahí en el edificio, ese uno... Tango a la izquierda, a la izquierda tienen uno muerto. Ventana, ventana, de oficina. No te voy a tocar, tengo yo el culo. ¡Bueh! Si quererme, no te agarre la flash. Ah, ok. Se met por las escaleras ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!